saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo tendremos una actualización sobre el avance de este sistema frontal el cual según las proyecciones podría dejar lluvias en parte de las islas caribeñas y también parte de los países de centroamérica en este vídeo hablaremos de su avance y veremos hasta dónde se extendería basados en el modelo europeo te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen satelital y como les mencioné en ella se observa este sistema frontal el cual según las proyecciones pudiera regenerarse un poco más adelante luego moverse hasta parte de la isla de cuba y la parte sur de este sistema pudiera llegar hasta algunos países de centroamérica vamos a ver el pronóstico ya para el viernes en horas de la mañana podemos ver que el sistema frontal estaría ubicado en este punto sobre parte del este y sureste del territorio de eeuu produciendo allí lluvias importantes como es la zona de georgia en esa área y también parte del territorio de la florida más adelante la parte sur del sistema todavía estaría incidiendo sobre la costa este del territorio de méxico ahí en la costa del golfo según muestra esta imagen podría haber algunos campos nubosos en horas de la mañana independientemente a este sistema para las islas del caribe largo de las antillas la zona de puerto rico república dominicana también el área de jamaica y la isla de cuba se puede ver un flujo de viento procedente de la zona del este noreste este flujo de viento arrastra campos nubosos hasta las islas del caribe puede ver usted todas estas líneas que indican pues el flujo de viento del este noreste estás este viento arrastra parques de humedad hasta las islas del caribe lo que quiere decir que no se descarta quizás a la ocurrencia de aguaceros en horas de la mañana especialmente según muestra este modelo y también en horas de la tarde podemos ver también que el flujo de viento del este noreste arrastraría parques de humedad hasta la costa caribe del territorio de venezuela y también se extenderían hasta algunos países del área de centroamérica como es la costa caribe de panamá el área caribe del territorio de costa rica extendiéndose hasta la costa caribe del territorio de nicaragua se puede ver también que algunos parques llegarían hasta la zona del noreste del territorio de honduras ahí en la costa caribe se puede ver algunos parques que estarían presentes también llegarían también hasta la zona sur de belice y el centro del territorio de guatemala para la zona del salvador en la mañana el modelo europeo no muestra probabilidades de lluvias más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes adiós adiós adiós